Son para ti mi respiración mi voz son para ti Son para ti Seremos como los que sueñan nuestra boca se llena de risa Nuestra lengua de alabanza y dirán que ha hecho Jehová Grandes cosas ha hecho Jehová Grandes cosas ha hecho Jehová y estaré en los carmenes Esta es la iglesia del Señor Casa de Dios Puerta del cielo En la llamo Su casa de oración Porque estaré en la iglesia del Señor Porque estaré en la iglesia del Señor Venta es la iglesia del Señor Casa de Dios Puerta del cielo En la llamo Su casa de oración Porque estaré en la iglesia del Señor Porque estaré en la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor Casa de Dios Puerta del cielo Que estaré en la iglesia del Señor Porque estaré en la iglesia del Señor No hay un saludo más lindo Que el saludo de un cristiano No hay un saludo más lindo Que el saludo de un cristiano Te da la mano y te dice Dios te bendiga 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 Dios te bendiga, 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 mi hermano. Amén, vamos a glorificar y soñar, ¿eh? La gloria es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!